¿Qué tal amigos de Vivo Durango? Buenas noches, nos dicen los vagos, veníamos a chambear y ya nos quedamos aquí en la Feria de Torreón, vamos a hacer un paseo, manden saludos, vamos a hacer un paseo por la Feria de Torreón, la estamos recorriendo, aquí al parecer es Mayagoytia, Teatro del Pueblo, aquí es donde se presentan algunos artistas, cambia de tiro para que la raza. Vamos en un carrito como ese, es como este el carrito, como este, para si alguien no conoce la Feria de Torreón, pues para que se vaya dando una idea más o menos, una idea de lo que hay aquí en. La vida nocturna empieza apenas en la Feria de Torreón, la gente ya está comenzando a saludar, a tocar la cámara, a lo mejor lo cargas porque si no va a estar vibrando mucho. Oigan raza, compartan la transmisión, si no pues qué chiste, o sea, chiste es que valga la pena, que si también cobran la entrada, sí claro, 30 pesos, cobran 30 pesos y nos dieron un boleto, un boleto para el baile, déjense los muestro. Este es un billete de 50. No, ya se me perdió el regalo, carnal, era para el baile. Dice Paco Saltillano, se vayan a cansar amigos, oye es que si está largo el tiro y pues ya, está uno cansado, ya está grande. Aquí está, miren, este fue el boleto que me regalaron para el baile, incluido en, pues en el hecho de haber pagado la entrada, 30 pesos y te daba el acceso al baile. Ok, aquí, aquí tienen ustedes donde empieza el área de juegos, aquí estamos pasando por el área de comida y pues bien, estamos recorriendo la feria de Torreón, una feria que en lo particular yo desconocía, no sé si Iván si la conocía, pero yo no. No, yo no sabía que tenía Torreón feria. Ah, pues nada de las ciudades tienen feria. No, en algunas hay carnaval, entonces pues uno no sabe, uno no sabe. Aquí es el área de juegos, vamos a seguir, compartan esa transmisión, díganos, aquí sí venimos a echar algo, así que aquí sí vamos a cenar algo, que es donde recomiendan lleguemos a cenar, que no nos vayamos a enfermar, ¿por qué? Pues sigue la manejada hasta Durango. Rafael Pizarro está viendo la transmisión. También cobran por la entrada, ya te habíamos respondido. Ana Mireles, saludos. David, Davidcito. Abelagua. Laura Marín, hola. Dice que va a llover, David. Humberto RG, saludos desde Guadalupe, Victoria. Barrio Mirranchito, saludos hasta Guadalupe, Victoria. No, ella es chofer. Ah, sí, sí, sí. Pues ahí tienen ustedes, miren. Aquí están muy cerca los gritones. Vamos a pasar por el pasillo del taco. Es el servicio de los diablitos. Y definitivamente hay quienes sí lo desquitan, como el de las cajas. Pues la vida nocturna en la feria de Torreón, ya se ve que ya comenzó. Ya la raza comienza a caerle, a ver los espectáculos de imitadores, a cenar, a subirse a los juegos, a que les dé el aire. Bien, vamos a leer mensajes, dice Humberto RG. Ah, ya. Ah, caray. Casi. Me metió en 4x4. Paulina Herrera, dice, compartido. Gracias, Paulina. De la casa de las jarras. A ver, les voy a hacer una toma de las jarras. Aquí va a estar el fantasma. No sé si ya llegó, pero ahí para que ustedes vean. O sea, las jarras, amigo, es un lugar en donde puedes echar jarra y aparte escuchas música o qué. Es como un auditorio. Más o menos. Hay bandas que están durando, que vendrán a la feria y la misma gente los va retando. Y se las trae con ellos para acá. De hecho, esta área es la que se llena más de personas. El área de comida es la que se llena más de personas. Porque están las jarras, la gente cuando sale a alimentarse y cuando agarra la gente está más cerca. Ah, muy bien. Perfecto. ¿Quieres un burro? Sí. Sí. Excelente. Pues ahí vamos a echar ya el primer taco. Le toca a mi carnal porque yo ya he pagado casi todo. Miren, como nos decía nuestro buen amigo. ¿Cómo te llamas, amigo? Nuestro amigo Alejandro. Es la parte que más se llena porque aquí viene la raza a Torreón, a la feria de Torreón, a cenar. Se viene luego a la jarra. Agarra una banda que le toque 100 pesos la rola. Como escuchamos en la banda que estaba afuera. Y también hay artistas que vienen al Auditorio del Pueblo. El Fantasma es uno de ellos. El sábado 15 de septiembre estará aquí el Fantasma y su equipo armado. Pues ahí está. Leonel Acevedo dice, ¿cuál está mejor? Esta ola de Durango. ¿Cuál está mejor? Ah, échate algo. Oye, carnal. Pregunta que cuál está mejor. Esta feria o la de Durango. Saludos. Oye, no sabes que anda divirtiéndose. O sea, hasta ahorita la feria, la feria de Torreón, se ve interesante, se ve ambientada. ¿Se ve de ambiente? Sí, se ve de ambiente, sí. Que algo que no percibí yo de la feria de Durango en este año, al menos. No, últimamente como que sí ha estado medio aburridón. Se me hace que se la están dejando la feria Limac. Ándale, mira. Volte a ver a Thalía. Ahí está. Ahí está el imitador de Adela Micha, combinado con Thalía. Esto es un rito lagunero. Esto es cuando van a jugar. Vamos a dar comienzo de la competencia. Ahí está el comentario. Ahorita leemos los mensajes. Estamos echando un burrito, miren. Bueno, bueno, los burritos de charrón, recomendable, cien por ciento. Ahí frente a ustedes la fila para ir a la atracción que se llama La Guerra de las Galaxias. Me imagino que va a ser un buen espectáculo. ¿Por qué? Porque hay fila, vean. Y para las tortillas hay filas así. Así que probablemente va a ser un buen espectáculo. Continuamos el recorrido en la feria de Torreón. Saludos a Rosita Rodríguez, a Yasmín Hernández. Cárdenas, a Aliem Gamoa. Un saludo para todos los paisanos de la tierra lagunera desde Dallas. Dices a Cundino Alvarado. Yasmín Hernández. Se ve poca gente en la feria, ¿verdad? Pues supongo yo que sí, se ve tranquilo. Nunca ha venido para saber si es mucho o es poco. Pero... Estamos en la zona de los gritones de aquí. Mejor ni hablamos. Dice Yasmín, ahí viene la lluvia otra vez. Se ve un poquito despejado. Creo que sí va a llover en la noche. Se ve, se siente. ¿Cuándo empezó la feria? El 30 de agosto. Ah, ok. Tiene lo que va de septiembre, casi, casi. Va a durar el mes. Son 30 días. Estrella Martínez. Qué padre. Saludos desde Culiacán. Ya tengo 15 años que no la visito a esta hermosa ciudad. Y más la feria. Enrique Guerrero. Saludos. Cristi González. Sí, Yasmín. Es que ayer estuvo muy fuerte las lluvias. Por eso yo creo que hay poca gente, dice. Nubia Delgado. Saludos desde el salto. Porque ya hace brillito, leve. Diviértanse. Gracias. Saludos. Dale otra oportunidad. Dale que se meta. Dale otra dos. Dale otra dos. Oportunidad. Dale que se meta. Dale que se meta. Señora, dale que se meta. Todos los días. Se puede meter. Métela, métela. Brincal para andar. Puedes jugar desde adentro. Vuelve a ganar. 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 Se lleva a 2 de 34. Pues si ayer fue un diluvio, hoy la raza dijo aprovecho antes de que llueva. Y también por eso hay poca gente, dicen, porque se asustó o se ahuyentó el hecho de que ayer al parecer aquí sí estuvo medio gacho. Nati Rodríguez, saludos a nuestro buen amigo Carlos Moctezuma Medina Pasarán, que anda de luna de miel. Saludos. Ya tiene mucho de luna de miel ese vato. Sí, ya. Vamos a participar, amigo, que ya trae la victoria en las manos. Ánimo, pretención. Toma tu lugar, bueno. Ahí están las pelotitas si quieren rodar a la once. La siguiente carrera, adelante. Ok, si nadie más va a jugar, vamos a comenzar. Vamos a participar, bueno. Bueno, bueno, amigos, el al once, la dos en la cámara. Tres, ánimo, familia, ya, con la la luz en la siguiente competencia. Nadie más dijo. Lo que era la campana. Preparados, bien, atención. Durante que se divierte el día 50, regresiva. Nadie ruda la bola. La atención dice, preparados, dice, tres, dos, uno, y ahora. Amigo Carlos, estamos transmitiendo desde el teléfono de Héctor, así que por esa razón tuvimos que cortar tu llamada, porque, pues, nos interrumpe la transmisión cuando entra tu llamada, así que por eso te corté, amigo, pero estamos aquí a la orden. Estrella Martínez, saludos a la familia Mata Hernández de Matamoros, Coahuila. En la parte gastronómica casi veo lo mismo, las brochetas, las tritanguerías, no veo alguna cosa diferente, como que los restaurantes de feria pasan de feria en feria, regionalmente. Los burros que compras son típicos de aquí, ¿no? Sí, el burro es burrito de hielera, en todos los oxos afuera, en los estadios, el burrito de hielera es muy lagunero. Saludos, amigos, de parte de Jaime del Valle. Saludos, mi James. Saludos, al James. Cristian Quiñones, amigo, para cenar, les recomiendo el tacotote de Miguel Alemán, casi llegando a Lerdo, por el liste. Los gristones, que no pueden faltar en ninguna feria. El cobertor de la América. Hasta perro. Lili Pérez, saludos a mi esposo Óscar Gabriel Esquivel, que está trabajando, esto dice. ¿A qué anda? Yo lo vi, aquí anda en la feria. Lo acabo de ver con una güenota. Gerardo Mejía Mier, saludos, de Vicente Guerrero, Durango. Saludos hasta Vicente. Otra vez. No, este compa. Entígame. Hay un saludo otra vez a nuestro buen amigo Carlos Medina, Moctezuma, pasarán. Carlos Medina. Estamos transmitiendo con el... Carlos Moctezuma, estamos transmitiendo con el celular de Héctor, por eso no pudimos contestar, amigo. Y cada vez que entra la llamada, pues suspende la transmisión un poco. Hay disculpas. Alberto Aguirre. Por 50 se traen una cobija. Saludos. Mi Adal, saludos. Mira, hasta ahorita, lo mismo que en Durango. O sea, no le veo algo diferente, más que la entrada, que saben aprovechar que todo el flujo que entra a la feria de Torreón, entre por el pabellón. Eso está bien, es una buena idea la que tienen ahí. Creo que el área de pasar en el rato nocturno, de desmadre, de peda, de antro, hay varias opciones. Claro. Los juegos mecánicos sí, también es algo muy similar. Lo que sí vi es que el programa, eh, el programa tiene, trae buenos artistas. Carmen Reyes, saludos hasta Packersfield, California. Saludos. Saludos a la familia que está ahí. Ojo, C, Padilla. Saludos a Lupita Saavedra que está en la puerta trabajando. No, yo la vi ahorita que andaba con alguien más, eh, así que andaba con su novio. Andaba con el novio para que, para que Francisco tengas trucha ahí, que esa mujer no te conviene. Mira, ahora ya cambiaron las de Balita a Porgocha. ¡Más gocha! ¡Saludos! Ahora, son, digo, el área de juegos, como que es una feria, si te fijas, muy llena de juegos y de locales para comer. Como que le faltan los pabellones artesanales. Claro. Toda esa parte de collage que en una feria vale la pena que exista. Mira, dice TLB, dice, en la feria de Durango llevan artistas gratis. O sea, ¿aquí no? ¿O cómo? No, aquí, no sé. El artista que va a la feria de Durango también cobra. Pero a lo mejor ya se refiere gratis a qué. A que a lo mejor aquí no son gratis los artistas, como el caso allá de La Velaria, el acceso a verlos. No he visto hasta ahorita un lugar así como La Velaria. Si acaso vi un, atrás de un juego mecánico, vi que estaba la explanada. Me imagino que nada más una explanada para llevar artistas en masivo, pero no propiamente un lugar tipo La Velaria, que es un teatro. Debe ser el teatro del pueblo este, Mayagoitia. Mayagoitia, teatro Mayagoitia. Es un teatro chiquito. Allá está. Otra vez. Se nos va con la intensidad. ¡Salud! Felicidades chicos, que hayan conmigo por venir a jugar a participar y vamos a pasar a la siguiente carrera y la siguiente competencia por este Lama. Vayan rodando esos pelos de los chicos. Les voy a decir rápidamente cómo se le hace para ganar en este juego. Toma esto tal vez. ¡Saludos de Oklahoma de parte de Fernando Jarvino! Pues es una feria llena de juegos y de puestos de comida. Esos lugares de alcohol. Sí, el área de juegos sí es amplia por lo que veo, o ya me mareé, no sé. Pero sí se ve amplio el área de juego mecánico, de atracción. Es casi lo que me entiende. Es exactamente lo que quería decir. Casi la mayoría. Se baja la intensidad. Sí, se baja la intensidad completamente. Sí, se baja la intensidad. Creo yo que sí se nos baja la intensidad. No sé qué ocurre con la red. Sí, cuando vean un repetición.